Hey, ¿qué tal mi gente de Guanibas? Les saluda Alex Flow y Carlos La Ciencia Y es para presentar nuestra soga Bomber en Guayna Y para presentarle al DJ que está sonando DJ Frank Meade, el buen sentido de las chicas lindas Yo la vi, me la acerqué, mucho gusto, un placer Si querés, venla conmigo, mami, dime Sé que lo sé que te aprendí a la discoteca Tú eres una muñeca Quiero que tú robas una milana en la teta Bomber y Guayna, 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 Jumping, Jumping Bomber y Guayna, Bomber y Guayna, Jumping, Jumping Alerta, que se previo la fiesta Ella cuando yo la llamo siempre me contesta ¿Qué es lo que, qué es lo que? Alerta, que se previo la fiesta Ella cuando yo la llamo siempre está dispuesta Papá, dale, tú sí, pose, roce Cuando tiene la calibre en un cartucho, doce Quieres, Guayna, quieres, roce Se viene conmigo, siempre tengo el cuello fronce Dale, choque, choque Dale, ponte, ponte Dale, rompe, rompe Pégate, mamá, mamá Pégate, mamá, mamá Pégate, mamá, pégate, 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 mamá Sé que le sé que está perdida la discoteca Tú eres una muñeca Quiero que tú muevas más mi lana y la cepa Pompili guayna, pomperi guayna, pomperi guayna, jumping jumping Pompili guayna, pomperi guayna, pomperi guayna, jumping jumping Pompili guayna, pomperi guayna, jumping jumping Pompili guayna, pomperi guayna, jumping jumping Alerta, que se prendió la fiesta Ella cuando yo la llamo siempre me contesta, que lo que, que lo que, se escapa y algo se inventa, que tú eres mala por el barrio se comenta. Yo la pongo a gritar yupi, hace baile chiquiluqui, quiere guaya, quiere roce, fina como looky, se viene conmigo y nunca se pone popi. Ah, ah, dale choque, choque, dale ponte, ponte, dale rompe, rompe, pégate ma, 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 pégate ma, 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 pégate 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 ma. Pégate ma, pégate ma, pégate ma, pégate ma, pégate ma, pégate ma. Y a ti me acerqué, mucho gusto, un placer, si querés, vayla conmigo, mami, dime qué es lo que, que te aprendí a la discoteca, tú eres una meneca, quiero que tú muevas, mami, la niña que la atleta. Hey, yo, ya me son, que es lo que dice mi gente, por aquí le hablan, y es para recomendarle las mezclas del DJ del momento. DJ Frank Mix. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, la rumba está buena, pa' desacabar, DJ su vela, que ella quiere más, hay mujeres buenas, regan la botella. Que yo quiero bailar contigo esta noche, mami, mueve tu cuerpo, mueve esa nalga como un tsunami. No viendo eso pa' acá, me gusta toda ciudad, yo quiero todo y te da, mueve esa nalga pa' atrás. De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, la rumba está buena, vamos todos a gozar. De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, DJ su vela, que ella quiere vacilar. No baila la banquita, también la morenita, me gusta la negrita, y como baila majita. No baila la banquita, también la morenita, me gusta la negrita, y como baila majita. Dice lo que tú quieres, yo vengo a vacilar, ya traigan la botella que yo vine a festejar. Traigan el agua ardente, que hoy vine a beber, y digan al DJ, yo toque hasta el amanecer. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, la rumba está buena, pa' desacatar, DJ su vela, que ella quiere más. Hay mujeres buenas, traigan la botella. Ya yo quiero bailar contigo esta noche, mami, mueve tu cuerpo, mueve esa nalga como un tsunami. Moviendo eso pa' acá, me gusta toda ciudad, yo quiero toto y tetá, mueve esa nalga pa' atrás. De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, la rumba está buena, vamos todos a los al. De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, DJ su vela, que ella quiere vacilar. Se DJ pelón, se prende el vacilón, se DJ bebé, vamos todo a beber. Si es Carlos la ciencia, nos vamos pa' tendencia. Y este DJ que suena, me cango con él. You dance y so que es canibal. Sayona, baby, la voz que no deja de escuchar. Soy el Biónico, el caballero del asunto en español. Hola, qué tal mi gente, rumbera de Guanipa. Les saluda Sammy el Biónico. Esta oportunidad para recomendar las mezclas de mi pana, DJ Fran Jaguari. El consentido de las chicas lindas. Ya tú sabes, sonando. Yo formo un bochinche y no le gustó a Lola. Disculpa lo que quiere que se rompa la consola. Yo formo un bochinche y no le gustó a Lola. Disculpa lo que quiere que se rompa la consola. Que se rompa, que se rompa, que se rompa la consola. Que se rompa, que se rompa, que se rompa la consola. Lola se llama mi vecina, la que vive al lado. Y ella siempre reclama cuando escucha a mí tumbao. Lola se llama mi vecina, la que vive al lado. Y ella siempre reclama cuando escucha a mí tumbao. Y es que no, yo no tengo la culpa, no. Si esto retumba y tú lo bailas, esto se prendió. Y es que no, yo no tengo la culpa, no. Así que Lola baila, mueve ese maquino. Yo formé un bochinche y no le gustó a Lola. Yo formé un bochinche y no le gustó a Lola. Disculpa lo que quiero es que se rompa la consola. Disculpa lo que quiero es que se rompa la consola. Yo formé un bochinche y no le gustó a Lola. Yo formé un bochinche y no le gustó a Lola. Disculpa lo que quiero es que se rompa la consola. Disculpa lo que quiero es que se rompa la consola. Ella no quiere bulli, lo que quiero es vacilar. Tranquila mi lolita, se prendió a este bacanal. Ella no quiere bulli, lo que quiere es vacilar. Tranquila mi Lolita, se prendió otro bacana No te apresure, no te moleste No pide que le bajes, que el sonido está muy fuerte No te apresure, no te moleste No pide que le bajes, que el sonido está muy fuerte Lola se llama mi vecina, la que vive al lado Y ella siempre reclama cuando escucha mi tumbao Lola se llama mi vecina, la que vive al lado Y ella siempre reclama cuando escucha mi tumbao ¿Cómo dicen? Right now, 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 right, right, right now, right, right, right now, right, 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 right Hey, ¿qué tal mi gente de Estilisto y de toda Venezuela? Por acá les habla Jonah Baby, la voz que no dejarás de escuchar Si quieres recomendarte lo mejor de los mejores mezclas de mi hermano DJ Frank Jaguare El buen sentido de la chica y la que a quien sabe El que la pone a bailar como es Hey, you see, me copias, tú me copias Se habla DJ, pero en la máquina Y eso es otra miión Y tú lo sabes Esto te va a gustar 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 Oh hoy se prende, hoy se goza, hoy se voy a porque esta soca es otra cosa, y no me llamen porque voy a amanecer, cuando como zombies, hoy se va a beber, hasta mañana, hasta el otro día, hasta mañana, hasta el otro día, esto te va a gustar, esto te va a gustar, esto te va a gustar. Esto te va a gustar, esto te va a gustar, esto te va a gustar. ¡Oh! Hoy se prende, hoy se goza, hoy se voy a porque esta soca es otra cosa, y no me llamen porque voy a amanecer, cuando como zombies, hoy se va a beber, hasta mañana, hasta el otro día, hasta mañana, hasta el otro día. Oh! 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 Justine, justine. Oh! 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 Justine, justine. El Combo Creativo de Guanipa DJ, Ariel González DJ, Luis González DJ, Frank Mez El Combo Creativo de las chicas lindas Ella está pasada y está mojada Anda con un par de amigas que están buenas de más Si tu novio te ve conmigo, mami te va a celada Así que aprobate al momento y no le paremos a nada Que te lo voy a chocar Dikitai, dikitai, give me backside 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 Y no te me pongas inquieta Que yo tengo tu receta Ella está mojadita, pasa y quiere que yo le meta Si no fumamos una seta Me doy hasta que amanezca Síguelo moviendo así despacio Que esto apenas empieza ¿Y qué tú tienes, mami, ahí? Dime qué tú tienes Que como tú lo mueves La nota hace que se me eleve ¿Y qué tú tienes, mami, ahí? Dime qué tú tienes Que como tú lo mueves La nota hace que se me eleve Ella está pasada y está mojada Anda con falta de amigas que están buenas demaja Si tu novio te ve conmigo, mami te va a hacerla Así que aprovechar el momento y no le paremos a nada que te lo voy a chocar. Tiki Tai, Tiki Tai, give me backside. 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 Ay, eres José TV y de cerca se te nota. Ponle mano en el piso, que hoy te doy lo que te toca. Y no te me pongas bruta, tu gato es tremendo chota. Hoy yo traje el efectivo, pídeme por esa boca. ¿Y qué tú tienes mami ahí? Dime que tú tienes, que como tú lo mueves. La nota hace que se me leve. ¿Y qué tú tienes mami ahí? Dime que tú tienes, que como tú lo mueves. La nota hace que se me leve. Go, 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 why not go, why not? Why not go, 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 why not go, why not? Why not go, 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 why not go, why not? Why not go, 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 why not go. ¡Vamos, vamos! Me voy pa' la calle, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ella no me llame, no estoy pa' nadie. Destapa la botella que esta noche a ti se bebe, ye. Y ella no me llame. YUm, nadie pa' nadie. Destapala, destapa la, destapala. So ye, vele, destapala, destapa la, destapa la, kite, bebe. Destapa la, destapala, destapa la, life, vele. Destapala, destapa la, destapa la, kite, bebe. Reséntame to' las chicas que vinieron a gozar, que me prenda con el play lo que llegó el bacanal. Reséntame to' las chicas, reséntame to' las chicas, reséntame to' las chicas que vinieron a rompear. Cuando llega a Barico el play lo se prendía en el control, meneándome la cintura, moviendo ese caracol. Meneando ese caracol, meneando ese caracol, meneando ese caracol. Meneando ese caracol, meneando ese caracol, meneando ese caracol. ¡Solid! Me voy pa' la calle, viene y el cuerpo lo sabe. Y ella no me llame, no estoy pa' nadie. Desapala botella que esta noche sí se bebe. Y ella no me llame, no estoy pa' nadie. Desapala, 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 oye, que le. Desapala, 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 que te bebe. Desapala, 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 que te bebe. Desapala, 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 que te bebe. Yo la barré bien a casa cuando el andé a mí me llamó. Y me dijo vente pa' el party, que la rumba ya se prendió. Que traerá una de vino y si es posible una de ron. Que no me preocupe por gata, que hoy se preste su dos pa' dos. Y enseguida me llego al sitio y me consigo con la sorpresa. Que Balico ya se encontraba avanzado con una fresa. Yo me quedé por sorprendido y dije hoy se prende este lío. Porque yo amaneco tomando con toditos los panas míos. Que traigo. Que estapala, que estapala, que esto para que ella cae. Que estapala, que estapala, que esto para que ella cae. Que ella cae, que ella cae, que ella cae. Que ella cae, que ella cae. Que ella completí. Que no, que no me hago responsable. No. Que no lo que pasa aquí. Que la riego es criminal. Que vengo pa' destruir. Moviendo ese caracol, moviendo ese caracol, moviendo ese caracol, muéve la mujer. Moviendo ese caracol, moviendo ese caracol, dale la cintura. Oro popo, oro popo, el que no brinca tiene privatización. Suélvete loco, suélvete loco, si tú no bailas no eres parte de este combo. Si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo, si no baila. Alerta now, semenao, semenao, mami tan bonito pero el don't back down. Dale guao, dale guao, en la carretera te dejen no caos. En el Kia, voy aatchi el banco. Oh na na. Oh nana, oh nana, oh nana Si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo Si no baila, si no baila tiene miedo, si no baila Si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo Si no baila, si no baila Dale, dale, bailando duro pa' quitar el estrella El séptimo no cuando tú me ves Yo sé que quiere ir en Boca Andela Ando duro en toda Venezuela Oh nana, oh nana, oh nana Oh nana, oh nana La vuelta, mamita date la vuelta Bab 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 de la vuelta Mamita date la vuelta Todo el mundo dando la vuelta Mamita date la vuelta Bab 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 de la vuelta Mamita date la vuelta Duélvete loco, duélvete loco Si tú no bailas, tú eres parte de este papá We talking, we talking out Si no baila tiene miedo Si no baila tiene miedo Si no baila Lo que pasa aquí Aquí se queda Fiesta y locura A lo que no te atrevas Lo que pase aquí Aquí se queda Fiesta y locura A lo que no te atrevas Y no pregunte lo que pasó Dale, pásame un trago Y no pregunte lo que pasó Dale, pásame un trago Y no pregunte lo que pasó Dale, pásame un trago Y no pregunte lo que pasó Dale, pásame un trago Y aquí no estamos el sentimiento No, no No me llames, no se beso No, no Y aquí no estamos el sentimiento No, 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 no me llames, no sé de eso, no, no Y no pregunte lo que voy a hacer, tú sabes que la voy a prender Ella le gusta siempre mis trajes porque siempre freno caché Dale mami a travesar, dale mueve ese pa' y ven Tú tienes lo que a mí me gusta y yo lo que a ti también Vamos a rapar, vamos, vamos a tripear, vamos, vamos a rapar Vamos, vamos a tripear, vamos, vamos a rapar Vamos, vamos a tripear, vamos, vamos a rapar Vamos, vamos a tripear, vamos Lo que pase aquí, aquí se queda, fiesta y locura, haz lo que no te atrevas Lo que pase aquí, aquí se queda, fiesta y locura, haz lo que no te atrevas Y no pregunte lo que pasó, dale pásame un trago Y no pregunte lo que pasó, dale pásame un trago Y no pregunte lo que pasó, dale pásame un trago Y no pregunte lo que pasó, dale pásame un trago Y aquí no estamos en sentimiento, no, no, no me llames, no sé de eso No, 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 y aquí no estamos en sentimiento No, no, no me llames, no sé de eso No, no, yo no contesto, voy mudo a avión No me pregunten que yo no sé Allí esta noche borró casé Tomando un hilo, volvimos a hacer Ven acá, ponte, te voy a comer Tú yo solito hasta amanecer Te necesito, te quiero ver Moviendo el pompi, dale otra vez Vamos a Rafa, vamos, vamos a trifiar Vamos, vamos a Rafa, vamos, vamos a trifiar Vamos, vamos a Rafa, vamos, vamos a trifiar Vamos, vamos a Rafa, vamos Vamos, vamos a trifiar, vamos Lo que pase aquí, aquí se queda Que está ahí locura, haz lo que no te atreva Lo que pase aquí, aquí se queda Que está ahí locura, haz lo que no te atreva Hey, qué tal mi gente, Rubera Por acá te saluda Julis, La Melodía El cuireño que la aprende Con mi pana DJ Frank Jaguare El DJ de la niña linda Ya tú sabes que te lo dice Julis, La Melodía Súbelo El combo 70 No te asusten muchachos, que son los number one En esta cual trabajamos con Julis, La Melodía El cuireño que la aprende DJ Bebé Ponla pa' atrás 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 La Melodía Yo quiero todo la compi completa Ajá, el qué Yo quiero todo la compi completa Ajá, el qué Yo quiero culo y teta Tú estás chocando y te voy a meter, dale pa' la pared Dale lento, vacila el momento, quiero estar contigo aunque se me acabe el tiempo Dale lento, vacila el momento, quiero estar contigo aunque se me acabe el tiempo Tú estás chocando y te voy a meter, dale pa' la pared, yo te quiero comer Muévelo así bebé, tú estás chocando y te voy a meter, dale pa' la pared, yo te quiero comer Muévelo así bebé Yo quiero todo, la compi completa, el pie, chocha culo y teta Yo quiero todo, la compi completa, el pie, chocha culo y teta Si ella tiene muchas ganas de bailar, si ella tiene muchas ganas de gozar Que se ponga de espalda y que mueva esa nalga Que aquí yo la voy a castigar ¡Súbelo! ¡Ja, ja! Pon la patra, pon la patra, pon la patra, marco patra, pon la patra, rasta Pon la patra, pon la patra, marco patra, pon la patra, marco patra, pon la patra, rasta Memes Mix, página mil te queda, el combo creativo de Guaripa El problema es las mujeres que me quieren gobernar El problema es las mujeres que me quieren gobernar Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Échame en la casa, mami, con todo y maleta Échame en la casa, mami, con todo y maleta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta ¡Ja, ja! Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie que me pare Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie que me pare Y yo voy a seguir pa' que tú veas, yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Yo voy a seguir pa' que tú veas, yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Ay, hoy voy a beber, no me importa nada No me de llamando que de seguro vengo mañana A las 7 de la mañana con las ropas en la ventana pa que te molestes si yo estaba con los fanas Y yo voy a seguir pa que tú veas yo voy a seguir pa que tú veas yo voy a seguir pa que tu vea que la vaina se puso buena DJ pelota El problema es las mujeres que me quieren gobernar El problema es las mujeres que me quieren gobernar Y si me vuelves loko loko Me voy pa'l manicomio y si me vuelves loco, loco Me voy pa'l manicomio Échame la casa mami, con todo y maleta Échame la casa mami, con todo y maleta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Amanecimos todo el mundo alborotado Con muchas ganas de beber el rato en au Amanecimos todo el mundo alborotado Y aquí nos vamos a beber para otro lado Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Amanecimos con una tremenda pega Si quieres yo te mando un selfie pa' que veas Amanecimos con una tremenda pega Y aquí nos vamos a beber pa' donde sea Loli y anda por la máquina DJ Pelón Y el que más escribe Alex Paredes Vamos a comprar la otra Que la botella se agota Si tú me cortas la nota Yo no puedo bailar soca Vamos a comprar la otra Que la botella se agota Si tú me cortas la nota Yo no puedo bailar soca Amanecimos todo el mundo alborotado Con muchas ganas de beber el rato en au Amanecimos todo el mundo alborotado Y aquí nos vamos a beber pa' otro lado Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Amanecimos todo el mundo alborotado Con muchas ganas de beber el rato en au Amanecimos todo el mundo alborotado Y aquí nos vamos a beber pa' otro lado Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Amanecimos en la discoteca Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Todo el mundo echando vaina y nadie se respeta Amanecimos con una tremenda pea Si quieres yo te mando un selfie pa' que veas Amanecimos con una tremenda pea Y aquí nos vamos a beber pa' donde sea